Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Bienvenidos a Silvia en tu vida y ustedes en la mía. Hoy les tengo un videito de favoritos del momento y de hace tiempo también, mis amores, porque a ustedes siempre les gustan estos videos y muchas veces no me alcanza como el tiempo para contestarles a todas sus preguntas cuando me hacen como de maquillaje o de recomendaciones que les haga, consejitos. Así que me gusta siempre, siempre hacerles estos videitos favoritos para que ustedes se den ideas y también sepan lo que a mí me gusta y lo que a ustedes también siempre les gusta y me preguntan ahí en los comentarios. Ustedes saben que a mí me encanta, me encanta trabajar con Poshmark. Yo tengo mi tienda ahí de donde vendo cositas, les vendo decoraciones, vendo ropa. Por cierto que muy pronto voy a ponerles varias cositas para que estén al pendiente. Les voy a poner varias cositas a la venta, así que esténse al pendiente. Poshmark es una aplicación donde tú puedes comprar, vender, puedes agarrarlo como un negocio, pero también te puedes ahorrar un dinerito al comprar cosas que otras personas están vendiendo. Tienen variedad, infinidad de cosas, desde ropa, zapatos, juguetes, decoración, ropas, cosas de marca, bolsas de esas de marca, en fin, tienen maquillaje, tienen de todo. Como te digo, es una aplicación muy buena porque te sirve también para comprar y para vender. Las dos cosas estás ahorrando porque cuando compras, lógicamente que las personas las ponen a la venta a un menor precio y tú te puedes ahorrar un dinero. Y también si vendes, también puedes sacar un poquito de dinero extra, así que lo puedes agarrar como un negocio como yo y como muchas lo hacen, muchísimas personas están vendiendo en Poshmark o comprando, así que yo te invito a que descargues la aplicación. Aquí te voy a dejar mi closet de Silvia789, aquí te voy a dejar unas imágenes. Yo he vendido infinidad de cosas. Muchísimas gracias, mis amores, por comprarme tanto y ser tan favorita de ustedes que les encantan mis decoraciones que les pongo a la venta. Como pueden darse cuenta aquí en la imagen, he vendido muchísimo, que he vendido charolas, jarrones, flores, decoraciones, ropa, bolsas, zapatos, de todo un poco, mis amores. Aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace directo para que tú descargues la aplicación. Es completamente gratis. Tú simplemente la descargas y empiezas a comprar o a vender. Me preguntan muchas veces cómo le hacen para vender. Para vender es súper fácil, los pasos están ahí, mis amores. Lo único que malo es que solo está disponible aquí en Estados Unidos. Pero para vender, tomas tu foto, pones el artículo a la venta, le pones el precio y todo. Y es súper fácil porque Foshmark te envía ya la etiqueta prepagada para que tú mandes el paquete. Pero de nuevo les digo, no se van a arrepentir. Es una manera fácil de comprar o de vender que a la larga te beneficia porque hay muchas cosas bonitas que te puedes ahorrar un dinero. Así que continuamos con el video y pasen por mi closet. Y aquí abajito les voy a dejar también el enlace de Foshmark para que vayan, descarguen la aplicación completamente gratis y se ahorren un poquito de dinero ustedes también. Ahora sí, continuamos con el video. Lo primero que les voy a mostrar es este acondicionador. La marca me parece que es OGX o OGX. Este acondicionador es súper, súper bueno, mis amores. Me encanta. No tiene sulfato. Es este... Ya ven que el sulfato no es bueno para el pelo. Y me encanta cómo te lo deja. A mí me fascina mucho el suave de coco. Pero este la verdad que estoy encantada con él. Lo que yo hice, saben que le apliqué unas gotitas de romero, de este aceite esencial de doTERRA. Este, este el romero, ustedes saben que es buenísimo para la caída del pelo, para el pelo. El romero es excelente. Y la verdad que te deja el pelo bien bonito. Lo que tiene, tiene queratina. Te lo deja bien suavecito el pelo, como bien este brillosito. Y me encantó. Ustedes saben que yo no uso casi shampoos de marcas caras ni nada. Yo uso el suave, que es de a un dólar 99 centavos. Pero este no es caro. Este está súper económico, pero lo deja súper, súper bien. Y yo... Saben que se me estaba cayendo tanto el pelo. Por eso le puse yo esas gotitas de romero al acondicionador. Y una amiga que tengo me dijo que se le había caído demasiado el pelo. Y ella compró estas pastillas en Amazon. Creo que las venden en Whole Foods también, pero yo las encargué en Amazon. Tienen queratina y también biotin. La verdad, les voy a ser sincera, que se me ha dejado de caer el pelo increíblemente. Ya tenía yo como tres creñitas nada más. Se me empezó a caer el pelo muchísimo. Yo no sé si por estrés o porque el pelo se cae. Pero era una exageración, de verdad, que se me cayó muchísimo. Esta yo las encargué, como les digo, en Amazon. Les voy a dejar aquí abajito el enlace. Pero a mí me han encantado, la verdad. No sé si ustedes las quieran probar. Están un poquito caras, les voy a ser honestas. Están un poquito caritas. Están alrededor, creo, de $40 dólares. Aquí les voy a dejar el enlace aquí abajito en la cajita de descripción. Por si ustedes las quieren pedir. Pero a mí la verdad sí me sirvieron. Yo las probé, las estoy todavía tomando. Y yo creo que me voy a tomar otra caja porque sí sentí la diferencia muchísimo. Ustedes saben que me encanta cuidarlas. Me encanta cuidarlas tanto internamente como físicamente. Como que cuiden su casa. Como que ustedes se pongan bonitas. Y siempre me gusta que nos cuidemos. Porque muchas veces nos olvidamos de nosotras con tanto estrés. Y nos olvidamos de cuidarnos y de apapacharnos. Hace tiempo, hace un tiempecito, encontré este té que es maravilloso, mis amores. Es para estrés. Se llama Stress Therapy. Este té es maravilloso para ayudarlas a dormir, para relajarse. De hecho, muchas lo han comprado porque yo se los recomendé en Instagram. De verdad, cómprenlo, mis amores. Entonces, no me digan, todas las personas tenemos estrés en la vida. Por una u otra razón, pero siempre ocupamos ayudarnos con tecitos, con aceititos, con baños, con lo que sea. Pero que te relaje es bueno. Este té tiene canela, tiene lavanda y tiene manzanilla. Así que te relaja tan bonito. Yo cuando me lo tomo, como que me noquea. Como que me noquea así de que me quedo bien dormida. Es maravilloso. Yo se los recomiendo si están pasando por estrés, si tienes ansiedad, lo que sea que necesites relajar tu mente. Tómate tu tecito. Yo lo compré varias veces en Foodmax y Whole Foods creo. No, Whole Foods no, en Foodmax. Que es una tienda de supermercado. Pero yo me lo encargué en Amazon porque ustedes saben que Amazon tiene todo. Así se ve la bolsita, vean. De hecho se los puse en Instagram por si me sigues en Instagram ya lo habrás visto. Me compré en Amazon. Vienen cuatro paquetes me parece por $16. De nuevo aquí les voy a dejar el enlace. Miren, tengo tres cajitas aquí y una que yo ya puse ahí en mi cocina que lo tengo para el diario. Se los super recomiendo, les va a encantar mis amores. Así que siempre traten de cuidarse, de cuidarse, de tratar de relajarnos porque la vida es estresante. La vida tiene mucho estrés, creanlo, ¿no? Sí. Otra cosita que les quiero recomendar es esta base de maquillaje de L'Oreal. Creo que es la Infallible. Es la 24 Horas Fresh Wear que se llama. ¡Ay, Dios mío! Esta cosa es maravillosa, mis amores. Me ha encantado, me ha encantado. Yo ya saben ustedes que yo no soy mucho, mucho de maquillaje. Que digan ustedes que ¡ay, qué bárbara! Que tengo las colecciones de maquillaje. No, yo tengo una CC Cream que es de It Cosmetics que me encanta, me encanta. Esta me fascina, pero la combino con esta porque para mí la CC Cream es pesadísima. A mí me gusta el maquillaje como un poquito suave, que se vea como... Que sí estoy maquillada, pero las bases de maquillaje así muy pesadas no. Esta, a pesar de que es una base completa, no se me hace tan pesada. Le pongo nada más una gotita así en mi brocha, otra gotita de la CC Cream de It Cosmetics y con esta me maquillo y queda el maquillaje bien bonito, natural, no se ve exagerado. Lo que me gusta esta es que no es grasosa, te hace ver tu piel bien por muchas horas y no se te ve brillosca, así que me encanta. Aquí les voy a dejar una fotito más cerca por si no la alcanzan a distinguir bien, pero me fascinó. Otra cosa también que estoy probando son unos productos veganos que son un poquito más naturales de la marca Pacífica. No sé si ustedes han escuchado de esta marca que estos no tienen químicos y todo eso. Muy buenos que son. Yo ya tengo tiempo probando sus productos de ellos. De hecho, tengo varias cositas como esmaltes. Ustedes saben que a mí me encantan los esmaltes. Yo tengo una adicción por los esmaltes. Tengo este también de la marca Soya, pero también tengo de la marca Pacífica. Tengo esmaltes también. He tratado de incorporar también cosas un poquito más naturales, como ciertas cosas así de esta marca o de otras marcas que supuestamente no tienen tantos químicos. Porque creanlo o no, los productos que nos ponemos tienen muchísimos químicos, se los digo. Porque cada vez que me las pongo las cosas, la pienso y digo, ay, qué cosa contendrá esto. Esta es una CC Cream también de la marca Pacífica. Si tú eres de las que no te gusta mucho el maquillaje como bien pesado, puedes usar esta. Esta es con SPF 17, tiene todavía protección solar. Pero esta les voy a ser sincera. Esta es para las personas que de verdad no les gusta mucho el maquillaje. Es como una cremita natural. Vas a quedar con un poquitito de color nada más, pero es una cosa de nada. Haz de cuenta como que va a ser bien natural. Yo esta la verdad sola no me gusta aplicármela. Aunque me gusta el maquillaje natural, pero para mí esta es demasiado natural. Así que necesito ponerle un poquito más. Esta la combino con la otra, la It Cosmere que tengo. Así que esas me las pongo las dos. Pero si eres de las que no te gusta mucho el maquillaje, esta puede ser una buena opción para ti. Y además es natural, un poquito más natural para que no dañes tu cuerpo con tanta cosa. Otra cosa también que estoy enamorada es de este Body Wash, que es para bañarte o en jabón. Este huele tan rico, es de fresa y durazno. Mis amores, esta cosa huele riquísimo. Yo me compré la crema y el jabón para baño. Los dos me compré de la marca Pacífica. Son veganos, son libres de crueldad animal. Bueno, son 100% veganos, lo que quiere decir que son pues naturales. Este es súper, súper bueno. Yo se los recomiendo muchísimo. Con un, nada más, con un chorrito te pones en tu estropago y te hace mucha espuma. Y me gusta, te queda el aroma bien rico. Si compran la crema, me dejan saber que van a decir. Ay Silvia, qué rico huele esta crema. ¿Por qué no nos dijiste antes? Así que se los recomiendo los dos, pero la crema huele, miren, nada más con tocarla huele riquísimo. También otra cosa que compré de ellos es este. No es labial, es brillo de la marca Pacífica también. Mis amores, estos brillitos están tan buenos. Y de nuevo, son veganos, son un poco más limpios al maquillaje que estamos acostumbrados. Te lo pones y tiene color y te dura muchísimo. Sale muy bueno. Hablando un poquito más de lo natural, les prometí que les iba a dar las marcas de desodorantes que son naturales. Que no tienen magnesio, que son limpios en cuestión de químicos. Yo hace más de un año y medio he empezado a usar esto y les estoy sincera. O sea, los alterno o uso de uno y otro porque estos no tienen aromas fuertes, como les digo siempre en los videos que les muestro estos, estos restaurantes. Estos no tienen aroma como los otros que estamos acostumbrados. Sus aromas de estos restaurantes son muy, muy bajitos. Una marca que me gusta mucho es esta que se llama Infused. Ahí lo pueden ver. Esta marca sale muy, muy buena. Yo esta es el segundo, la segunda botella de esta que me compro y tenía una de naranja también. Esto lo puedes conseguir en Whole Foods y también en Amazon. Este huele un poquito más como a naranja. Este es de la marca Mercy Handy. Este así como que huele poquito más como, poquitito a naranja. Pero es muy, muy bajito. Casi no son los aromas así como que ustedes piensen. Ay, voy a sentir el aroma tan fuerte. Este saben que no lo veo en Amazon. Este lo pueden conseguir en este, en el website de ellos que se llama la marca Mercy Handy. Este hace tiempo ellos me lo mandaron. ¿Y saben qué? Ya he visto también en Walmart, en Target, que están vendiendo desodorantes naturales. Así que chequen que diga free, que diga que no tiene aluminio para que ustedes esos tipos de desodorantes se pongan porque la verdad que el aluminio es malísimo y lo trañamos poniendo en los desodorantes por años, mis amores. También por mi Instagram les mostré este combo de labial. Y el lápiz para los labios que compré de la marca Revlon. Este es el número 756. Y este es el nude de Milani y es el tono que traigo ahorita. Se ve tan bonito por si lo quieren conseguir. Pero esto queda precioso, precioso. Saben que siempre por eso me gusta hacerles estos videos porque yo sé que muchas como ustedes, como yo, que no son tan experimentadas el maquillaje. Pero alguna cosita que está bonita me gusta recomendárselas para que ustedes también la usen. Otra cosita que estoy bien feliz de haberla encontrado y sé que a ustedes les van a encantar. Especialmente si eres más de 40 años o si tienes una piel madurita como la mía. Mis amores, este corrector de Revlon es una maravilla. El color que yo estoy usando es el 030. Esto es precioso. No te hace marcas aquí abajito de los ojos, pero en serio que no se te hace nada de arruguitas aquí. Porque hay otros que luego, luego te los pones y luego se te marcan más tus arrugas. Este para nada. Incluso lo uso para ponérmelo arriba del párpado para mis sombras y me sirve como base para mis sombras. Precioso. El color que les digo yo uso el 030. Muchas de ustedes me preguntan qué hago para que me dure el esmalte en mis uñas. Cuántas veces me las pinto. Yo me las pinto por lo menos dos veces en la semana o a veces tres veces a la semana. A mí no me gusta estar guantes. Siento que me duran bien tres días, a veces cuatro días. Pero a veces aunque me duren yo me las quito porque a mí me gusta cambiar de color. No sé si estoy mal o estoy bien, pero siento que lo que me ayuda es este secador de la marca Sally Henson. Este lo tengo usando años, pero años mis amores. Esto lo puedes conseguir súper económico. Más en Walmart que en Target, le estoy honesta. Siempre me gusta comprarme dos botellitas, por lo menos en Walmart. Esto es de la seca instantáneamente. Y esto no tiene nada que ver con mis favoritos, mis amores. Pero fui al dólar o a la tienda de Dollar Store y me encontré estas plumas con diamantes. Vean. A un solo dólar. Se los quiero dejar saber porque este videíto lo voy a poner súper rápido. Por si quieren darse una vuelta, están bien bonitas. Las plumas, mis amores, un solo dólar. Tienen de diferentes colores. Nada más se los quiero pasar el chisme así como amigas. Porque ustedes saben que me encanta siempre compartirles. Están bien baratas. Vayan, búsquenlas en su dólar que tengan en la tienda de Dollar Store. Y ahí las van a encontrar. Espero que las encuentren, mis amores, porque están muy bonitas. La calidad está bien. Pinta muy bonita. Así que, ¿qué les puedo decir? Dense una vuelta por su tienda de Dollar. Bueno, mis amores, por mi parte sería todo. Y no se olviden, por favor, de descargar la aplicación completamente gratis de Poshmark. También de que pasen a mi closet para que vean lo nuevo que voy a poner a vender. Y también si a den una vueltita, probablemente ustedes pueden encontrar otras cosas que tengan otras personas. Y también si lo quieres iniciar como un negocio para ti, para que vendas cosas. Aquí te voy a dejar la información. Acá abajito está el enlace directo. Descarga la aplicación completamente gratis. Y acá los espero en los comentarios. Muchísimas gracias a Poshmark por haber patrocinado este video. Y nos vemos hasta la próxima, mis amores. Dios las bendiga. Gracias por haber pasado este ratito acompañándome. Bendiciones para todas y adiós. Bye. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.